Muy buenas gente y sean bienvenidos a un episodio más de Terraria. A ver, ahí le bajo un poquitito, ahí está. ¡Ay! Lluvia de slime, mira lo que me agarra, mira con lo que me agarra. Lluvia de slime, ¿saben lo que significa eso, gente? Que se viene la venganza con el rey. El rey de los huevos, el rey slime. Después de lo mal que nos hizo pasar todo este tiempo. Mejor este más rápido. Claro, el contador en total. Yo pensaba que en su momento, de que era un contador del momento, que era lo que te iba contando hasta que aparece el rey. Pero bueno, no. Ah, yo lo digo. Uh, me ha hecho acordar que yo la me tengo que planchar para mañana. Mira, ahí está el rey. Bien ahí. Muchísimas Wands. Be on la me then. Algo. Contador. Si, mi no. No. El otro sur. Si, mi no. Sí. a los slimes lo están cubriendo que basura no me jodas la madre que lo parió faltaron tampoco no me voy a curar no voy a tener otra oportunidad así con este dios porque me pasa esto con este bicho es un karma es un karma que tengo con este bicho encima ya no aparece y se va a terminar el no sé si matando todo esto encima ninguno me ha soldado corazones como para curar mira ahí había un corazón que carnero que serán encima recién me mató el rey slime y nunca me di cuenta que no tenía equipado o sea tenía equipado para curarme pero me han rodeado los slimes más chicos y me han destrozado me han bajado muy rápido la vida y no me han dado tiempo a curarme encima ya estaba nada el rey a de morir pero bueno justo me agarró sol y fuera de práctica porque después de un par de días sin jugar perdido totalmente la práctica el ejército donde derrotado bien encima mira lo del carmes y lo tenía acá en aspecto donde la versión armadura bueno a ver pienso no debimos de hacerlo aquí como tal vez no debimos de hacerlo aquí porque se acuerdan la imagen que le envié de lo que tenía planeado para esta parte es muy grande tal vez hubiera sido mejor hacerlo más como a la esquina para que quedara como una entrada a otro lugar y lo podremos no sé decorar de alguna forma veo que ahora se está cayendo muy rápido a la velocidad de la luz mira 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 cada vez que tenía genial que vaya no me aproxima que pasa si pongo un bloquecito me cago muriendo lo matas jajaja jajaja bueno entonces hora de poner un bloquecito jajaja yo te apoyo que arca que son jajaja 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 no mentira Ay mira si lo puso Por eso me voy deteniendo de a poquito Con los propulsores de las botas No, no, estoy poniendo en las paredes Para no Ya en realidad ni lo estoy viendo Ah, eh Orfe, tenés La llave de las sombras, que me parece haberla visto En un video tuyo, algo así Está en el cofre Dale, ahí vuelvo En qué cofre En qué cofre No tengo idea ¿Y ese lo tengo que picar? Sí Cuando lo pico sale lava, ¿verdad? Yep Por eso decía de traer Pociones de obsidiana por si acaso ¿Y vos tenés pociones de obsidiana? No, por eso las estoy buscando Aquí Ah, perfecto Ok, 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 entonces busquemos ¿Qué salen En los cofres estos En las vasijas estas Que se pueden romper, ¿salen? Sí Podría caer lines de mi mundo Pero sentí que ese era Como zampa Entonces me lo hice Sí, no, está bien, está bien, está bien Flecha de fuego infernal Esto va a ser útil Mira, un arma para Winder Toma Mira, qué cajeta Winder Salen todas las armas para él Es una flor ahí de fuego Como si fueras Mario ¿Y no había en el cofre Pociones? No había obsidiana Había Pociones de espeólogo Carrón de obsidiana No me ha dado nada Si no me equivoco Nosotros ya tenemos la porca infernal ¿No? Sí, tenemos porca infernal Bien, bien Y acá no hay nada No hay nada acá Winder Si me tiran al helado En realidad hubiera sido mejor Que uno de nosotros Se fuera a explorar El otro lado Al otro lado Sí, es que por ahí pecamos Por el desconocimiento Del territorio Y no sabemos puntualmente También qué es lo que tenemos que buscar Yo no sé nada En el juego Yo tampoco Si ustedes busquen el mineral Yo estoy explorando A ver si encontramos Pero, ¿cómo hacemos Si no cae la lava? Ese es el tema Con el mineral Corren Corren Sean más inteligentes Que a la lava Si la lava aparece Cuando rompen un bloque Pues rompan primero Los bloques del centro Y luego los de afuera Ok A ver Busquemos el mineral Entonces Winder Anda Otra arma para Winder Que novedad Que arma No hay tontos Que me dan a suerte ¿No? Se la va Oh Pociones de piel de Orchidiana Menos mal No 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 Se paró en don't play Para abajo A ver Dice la verdad Pero abajo Estoy hablando yo Para ver dónde tenía que ir Mira Acá A cualquier lado Tengo el inventario lleno Así que voy a guardar Varias cositas Como me interesa Cuartarlo Esto me interesa Estándar Estándarte de murciélago Inferno Yo digo Cagamos Es el totem ese Que invoca al bicho Y fuimos Se me acabó la poción Y se murió Se me acabó la poción Mientras picaba Cagmiti se ha derretido Tengo 75 Piedra No sé si será suficiente Para hacerle también a Windr El Sí, sí, sí ¿Entonces vuelvo a base? Porque yo tengo 43 Sí, sí Bueno, vuelvo a base ¿A base? Espada sí Porque ese le tengo cariño A la espada A ver Voy poniendo la decoración esta De los huevos Así ya me la saco No ¿Qué es eso? Disfrutala Checa con la forja infernal Eh, ya tenemos La puedes vender Eh, tienen bloques ¿Bloques de qué? De cualquier cosa Piedra Lo que sea Acá arriba Deje muchos bloques En el segundo cofre Creo Sí, 4 mil de piedra Sí Pero necesito que ustedes También tengan Tienen Aquí hay mil de tierra Por si acaso Tengo 200 de ceniza Yo creo que con eso Nos bastaría Volvamos al inframundo Por favor Dale, ya guardo todo Y... Y bajamos A ver Vale, yo creo que así estaría bien Podemos intentar al jefe Ahora mismo ¿Le damos o qué? Eh, estamos a casi dos mil Pie de distancia Uno con el otro Voy a decir que va a ser suficiente Haciendo tres Yo creo que sí Con tres personas Yo creo que sí Hacemos un parque Lo único sería No morir Sí, sí, se refiere a la OS Uy, mira Muñeco voodoo del guía Eh, Winder Rompiste ahí un bloque ¿Qué onda? Ah, sí Sí, sí, sí Se refiere a la OS La OS no es tú A los jefes No Ojalá Sería literalmente La mejor arma De todo el juego ¿La OS? Sí Bueno, ahí estoy yendo Estaba vos Camitín Dale Yo de verdad voy a seguir ampliando esto Más Haciendo más Si tenemos más oportunidad ¿Sabes que estaba pensando? Que después de haber juego de Forrest Podríamos plantearnos después más adelante Jugar juegos así de ese estilo En lazos de Por ejemplo Una semana Dos semanas Meterle a full el juego Por ejemplo Decir Bueno, a ver Ahora estamos a full con Terraria Bueno, decir Vamos a jugar Dos semanas completas O tres semanas completas Terraria Y hacer el resumen Literalmente Resumí Siete directos De No, perdón Seis directos De Forrest En dos videos De De ocho minutos A diez minutos O sea Literalmente Resumí Casi Quince horas De De gameplay En veinte minutos Después pasense por el canal Y vean el video Yo considero Que quedó bastante bien Así que ahora Durante la semana Con el Directo Y otro directo Que hagamos después El día Viernes De Terraria Ya voy a poder hacer El video Para YouTube Vale Los dos están aquí ¿No? Sí ¿Vos tienen el muñeco Kudu? Pues por lo suelo A la invocación Del jefe Es que no llegue Todavía ¿Usa un melee o distancia Camity? Yo recomendaría Más distancia Porque desde cerca Al inicio Tiene unas cosas Que lo protegen Pero si querés Ir a melee También sirve Bastante Te digo porque Tengo la mini tiburón Y tengo el arco Con flechas bufón No sé cuál Me conviene usar Al inicio Usar el arco La mini tiburón Y luego La espada Listo Qué bueno Que te latigo esto Eh, vale Inicio la invocación Leviosa Estaba haciendo Winner ahí Vaya Aquí está Atentos Guarda atrás Que me apareció Un caracol Un muco Ah, si Lo matamos Si Le estamos haciendo Mucho daño Oh, me siento En toda una apocalipsia Así combatiendo Retrocediendo Y haciendo El ataque Oh, la pelipina ¿Cómo estás? ¿Estás conseguiendo Tu daño, demonio? ¿Puedes atacar Con la espada? ¿Puedes que me alcanza? Ya, ya está muerto Ya está muerto Ahí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mío ¡Mío! Es ser una espada Y yo uso espada No, tranquilo La espada es toda tuya Quería lo demás Y ya ¿Pero qué era? Uh, emblema del invocador Qué bien Es una espada gigante Ahí, toda tuya Ya te la paso Dale Empezamos el modelo Difícil Aquí vamos a morir 50.000 veces Ah, listo Si, yo te moría Ahora voy a morir más Uh, le paga el woods Es verdad ¿De woods o Gatsu? ¿Qué leen acá? ¿Abajo? ¿Abajo dónde, Leo? Venga, la guardaña, muchachos ¿A dónde cree que lea? Mira, todos son más grandes A ver si podemos acabar rápido Esto para yo empezar Con lo mío Acabas de pasar el tutorial Me dice el otro Lo peor es que sí Es más o menos así Es básicamente el tutorial De cómo funcionan Los jefes Y etc Uy, Dios Lo que nos espera Entonces Ya, pero el modo normal Es muchísimo más fácil Que el modo experto O modo maestro La verdad Mira, hay hasta bichos nuevos ¿Qué onda? Si, si, si El modo edificio Es básicamente Como si fuera Un mundo totalmente nuevo Hay hasta un nuevo bioma ¿En serio? ¿A dónde? Si, si, si A saber Habrá que buscarlo Ah, pero puede estar Subterráneo No, no, no Aparece en la superficie No, no, no